Yo estoy tan solo, desamparado, tocando fondo En un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo Pidiendo a gritos a mi pasado que me responda Pa' enterrar tu partida, pa' curarme la herida Pa' que ya no me jodas Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios por que regresaras Bebiéndome el de alto de mi dolor Sé que tú no me entiendes, por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piensen Al firmirme de valor Chinga su madre Cerré la puerta y las ventanas de un solo golpe Para olvidarte lloré de rabia, como los hombres Entre mis sueños te apareciste un par de noches Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida Me olvidé de tu nombre Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios por que regresaras Bebiéndome el de alto de mi dolor Sé que tú no me entiendes, por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre Chingar a su madre con lo que piensen Al firmirme de valor Me cansé De esperarte Me cansé De tanto aguantarte Me cansé De ser el cobarde Me cansé De tu madre Sé que tú no me entiendes, por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre Chingar a su madre con lo que piensen Al firmirme de valor